Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen. Yo y un chichón, yo y un chichón. La campanita, la campanita, amigos. ¡Epa! Y me va muy lindo con esta corona. A lo bien que papi, esas cuchitas me dieron mal, me dieron ofendido. Cómo van a tirar esa data tan impresionante ahí, ¿no? Que eran una jugada maestra, pero superior con cel, wevón. Quítese de puto gorro, déjenmelo ahí. ¿Ustedes que es gay o qué? Déjenme mi gorro ahí. No está viendo que ese es el apoyo que dicen los chicos. Pero sí voy a ir, bro, el 31. Yo no le puedo fallar a mi man, wevón. Porque ese micapro, que sube en la gente conmigo. Yo voy a traer esta que te apuñalaba. Estamos en la encrucijada, mi rey. Oye, aquí nos con carne, no nos paga. Uy, yo creo que te vas a coger esa moto, con la rea. ¡Dalo, bro! ¿Cómo vamos? Salud a la gente ahí, pues. ¡Salud, bro! ¿Eso necesito un domicilio? ¿Me lo vas a hacer o qué? De una. Mire, papi, ¿pero un domicilio ahí? Que hay que repartir. ¿Qué es cuál es? ¡La vena! ¿Todo, bro? ¿Bien o qué? Bien, bro. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué, bro? De una, de una, dale. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Son las que hay un indicio? ¡Ahora, dale! Eso de ver, eso de ver, eso de ver. ¿Se da un pareja? No. No hacen ni una pareja. Vámonle que está bonita, bro. ¿Vá a tener que ver tu novia? ¡Ah, bro! Está buena, bro, estoy bien. Una pregunta, ¿qué es eso? Para lo de los influencers. ¿Ah, los influencers? Sí. Yo soy influencer, ¿yo por qué no estoy ahí? ¿Cómo se llama usted? Yo soy El Chanti. Pero el nombre. ¿El Chanti? ¿Eso es mi nombre influenciador? No, pero o sea, aquí aparece un por el nombre número 2. Ah, Juan Pablo Zapata. O si no, Leandro Loaiza. Él es el nombre Loaiza. O La Zapa. Así aparece él. ¿Pero Leandro vino? ¿Endro no vino? Sí, es él. Y yo. ¿Pero La Zapa? Yo sé quién es La Zapa. ¿Sí sabes cómo? No, mentira, no. Yo obviamente, pues, no, yo creo que no estoy inscrito ahí. Porque a mí no me dieron nada. Pero tú viniste ese día con... Yo vine con Leandro, sí. Sí, obvio. Pero... No está. Estamos apagados, muchachos. Ahí está algún fierro. Mentira, no. Está bueno, bro. No, ahora sí, que venga lo que sea. No, yo le he traído hierba, weón. No, yo le he traído hierba, weón. Yo le he traído vareta. Dios mío. No, la buena. Esto la quieren o no lo venden. Es para la foto. Ah, se mete para la foto. ¿No puedes poner esto? Dios mío. Porque quieras. Bueno, soy muy gay con esto, weón. No, no sé si te dices, weón. Ni por el puto puedo decir esa mierda. No, eso. No, ni por el puto. No, pero, pero, que apenas llegamos. ¿Qué? ¿Qué? Yo ando vicio al frente de tu casa. Sí, yo ando vicio. Ya que dije. Ya no es ya que dije. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Sí. Ah, no, 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 no vino hoy. No, no lo mataron ayer. Ay, esta tira. Ah, nos pillamos, weón. Tomamos la foto, nosotros le tomamos la foto. Esperen. Obvio. Ella matando de ahí, qué pecado. Dice que le he puesto a Bravo. Oh, ¿qué es esto? ¡Fájame, bro! ¿Está bien o qué manito? ¿Está bien o qué manito? Ahí parchando un rato, ¿y qué? es que yo quiero contar y llegar a saltar ahí no va a pisar que la mantiene siempre apoyo mi ciudad yo mantengo aquí pero una cosa yo hay dos mil personas y se recuerdo de chamaco como me sentía que sueño tan perraco ser cantante eso me decían pero yo sabía que algún día yo lo lograría tengo fans que me quieren todavía y pues tal vez esa sea mi alegría con buena empatía ahora solo canto si caigo me levanto ya nada me duele por mi manto y eso que no soy un santo ya no sé lo que sentir un llanto me siento tan vacío y aún así me aguanto cantando lo que siento créeme que en la vida he pecado tanto que de tanto me arrepiento hasta yo me miento lo siento es una locura vivir sin aliento el don de ser cantante yo lo tengo desde nacimiento la música la yo como por ahí seis años más o menos eso de moda pero no la rompo para menos que se tiene que ser bro el ratón 240 160 no hay huecos martín ¿Van a entrar a la zona de zombis? Voy ahora Tienen que entrar Ya entré bro Ahí mataron a un amigo mío No hayan a entrar Que putas con el menor Brother Que putas con los niños Que rico tu culo ¿Cómo ven? ¿Yo hay quien? El de los videos El Chanti Pero él viene y va a robar Él viene a ser viva ¿Me robas? ¿Me robas mi corazón a vos? Sí, vale Yo estoy muy sola Ese man está aquí con el menor lujo ¿No se pillas? Porque voy a venir por vos ¿Me robas mi corazón? ¿Sí? ¿Te puedo dar un abrazo entonces? Claro ¿Otro más duro? Más duro Espera, ya vengo Era un amigo mío Era mi novio Chao, ya vengo Me lo menor No es que se los torridos ayer, vey No es que se los torridos ayer, vey No es que se los torridos ayer, vey No es que no es mierda Fue porque no alcance No, no es que no es mierda Oye, marica, eso está rico de puta A mí me dio nervio Hasta mela Ay, Dios mío, no ¿Más adelante, no? Eso es que más adelante, ¿no? ¿Qué onda? Uy, o sea que nos toca rayarnos Uy, no, pero... ¿Eh? Me toca rayarnos Uy, no, pero entonces cómeme ese dar duro, menor Este, este, con este es el dar Yo cojo este Ah, bro, ¿y cómo me abrocho? Disculpa Uy, no, me van a rayar el orto, weón Me toca rayarlo No Ay, cuidado, amigo Uy, no me va a salir así ¿No está amarrado? Esa es la otra parte del sur Otra parte, otra parte, bro Este es el puto muy alto, amigo Uy, parce, qué nervios, weón No, me toca recostarme en esto, marica, bro Eso puede sonar muy gay y todo, pero Tóca tirar esto porque, marica, no tengo brazos ¿Qué? ¿Ya vamos a salir? ¿Ya vamos a salir? Ay, parce, no Ay, parce, no, 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 no Enor, cómeme los brazos, ve, Jordán Agarrate, agarrate mi pecho Agarrate mi pecho duro, mano ¡Chau! Ay, marica, no Uy, no, está subiendo Uy, papi, no, no, no Uy, gonorrea En la hueca, cacorro Yo siento que no se ha asegurado Yo tampoco, marica, yo menos No, yo veo que está todo duro, muchacho Yo voy al celular y me cojo, weón Yo voy al celular y me cojo Bro, eso va a sonar re duro, papi Agarrate aquí Uy, parce, me viene a la mierda, bro Marica, no Bro, ¿cuál es duro, Jordán? Venga, me tocó apretarlo hoy Bro, ¿cuál es duro, Jordán? ¿Cuál es duro, Jordán? Ay, marica, se viene rápido, mano, ahí abajo Ay, mano, abajo Ay, bueno, rea Ay, no Uy, hijo de puta No, me lo pone las caras, gono Uy, qué hijo de puta, bolacío Ay, bueno, rea Ay, bueno, rea Ay, bueno, rea Marica, vamos a salir Marica, vamos a salir está muy papi pero un manito para tener un año ay van a levantar las pelotas y todo papi gracias yo me voy remaría o marica en la primera no es como con el culo lleno de leche es verdad que murió alguien y ha muerto alguien no no gracias no apito el peso en otro las caras sí la belleza que dicen los perros si vomita para que le quede a los de atrás si ganoso apenas veo uy 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 ay vende esto está asegurado está asegurado fíjate porque te da las patas perros ay bro para hacer que ven aquí pues la juega la juega volando la hoja la persona va a poner a vomitar uy ya de que también va a estar aplastado ya siento la presión ay si salto van a estar aplastado para adelante no 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 ay ya no lo atapan a uno ahi ya no la atapan a uno antes la atapan a uno si estas? hay continentos ahi dizem hay continentos hay continentos źYE theater hay continentos ahi co estas no puedo no puedo no puedo no puedo corren para allá corren para allá corren para allá no puedo no puedo no puedo me están aplastando corren yo estoy mareado no puedo para atrás no puedo agarrarme de nada para atrás no puedo agarrarme de nada me están para allá me están para allá yo me intento agarrar pero me voy yo estoy mareado está bien ahí me salgo te lo juro te lo juro me siento muy malo muy malo muy malo muy malo muy malo muy malo hay malo el celular corren para allá hay malo hay malo mi culo mi culo mi culo si estoy mareado soy mareado soy muy mareado saya malo perlaki perlaki mi estómago mi estómago no 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 ¡No! ¡No! ¡Muy bien, hermano! No te voy a vomitar, perra. Ojo. Ojo, no voy a vomitar, hermano. No voy a vomitar, hermano. No voy a vomitar, hermano. Ya no, eres mareado, hermano. Te acabaste, hermano. Bye, bye. Mano, ¿qué hacía? Acá fue la celestima, ¿no? Dame ese luco. Oye, para pasar el mareo, hermano. Uy, no la chimba. Uy, papi. Gracias. No, este marica me pegaba con el chimba. No, madre que no tenía todo el teluces aquí en el estómago. Mi papi esa barra me pegaba durísimo en el estómago, hermano. No, ya, mierda, cada vez iba avanzando un malveón. No, este marica me pegaba durísimo en el estómago. Pero un momento de mentir, remareado, hermano. Uy, sí, marica. Yo no puedo hablar de la risa, hermano. Yo tampoco, hermano. Yo no puedo hablar de la risa, hermano. No, yo conozco todo el peso de ustedes aquí en esta costilla, hermano. No sabes, hermano. Ustedes me están a avisar mucha risa. Ay, no. Mandalo, mandalo, mandalo. Ay, ¿cuál es tu miedo? Te asustaste, ¿no? No, yo soy normal. Yo soy normal. Pobre, no sé qué ir por allá, muchacho. Por allá, por allá. No, usted es VIP. Usted puede quedar aquí. Usted le toca aquí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos a tirar. Mira, nos va por aquí. Vos tenés que andar por ahí. Tenés que andar por ahí vos. Ay, hermanito, no. Uy, papi. Los maricanos le murieron la cabeza ni un centímetro, weón. Uy, un pájaro, tío, mi pájaro. ¿Qué es eso, mi papá? No tan fácil. Eso no es bueno. Amigo, ¿sera que usted me puede grabar cuando esté arriba o qué? No, me estoy bajando la máquina, mi amor. ¿Cómo va a ir? Uy, pero ¿cómo me vas a hacer eso, amiguito? Papi, después de eso, me voy a la máquina. Gente, tengo mucha hijueputa miedo, gente. Uy, venga. Uy, eso no ha abrochado. Qué hijueputa. Yo solamente hago por ustedes, hijos de puta. Y así no valoran el trabajo de uno. Ay, no, parce, no. Aquí no está apretado. No, parce, no, 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 no. Tengo que guardar el celular aquí, gente. Gente, tengo que guardar el celular, gente. No, 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 no. Ya me dio nuevo, monorrea. Qué celular, hijueputa. Yo no pude grabar, weón. Bro, no pude grabar, bro. Me tocó, me sale la caca. Vea, yo creo que tuve que haber dejado me... Tuve que haber dejado me echado hasta de mierda, parce. Porque la real, hijueputa, weón. No, marica, no me dio para grabar eso, muchachos. No me dio para grabar eso. Se lo juro, por Dios, que es para pisar que me moría. No, yo ya me voy a meter esa. No, yo quiero meterle el fuego y al estómago. Oye, ¿quién es la papa? Ya montaron a esta, eh. Ya montaron el pollo, ¿sabes? Esa es la típica. ¿Ah? No. No. Si quieren, sigan ahí, que nosotros vamos a ir a comer algo, bro. Yo no voy a comer. Vamos a ver qué comemos. ¿Quieren? Sigan, sigan. Listo, hermano. Está rebuena, pollo. Nos pillamos, weón. Y algo de pronto venimos mañana. Epa, 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 ágale. Eso es todo, ya. Es que vamos a comer algo, pero sigan. Sigan, sigan. Sigan, sigan. No, pero es que, que cuetún va a seguir. O sea, que le encuella, que sigan. Ay, cuetún. Sí, yo me imagino el tan emocionado. ¿Qué le metemos? Oye, yo no me quiero vomitar, luego me como algo y me vomito. No, no, no. Lo juro. Eso es lo mejor dicho. 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 Y cómo va a comprocer ese peladito, gás. Ay, qué asco. Cerraron por un momento la... El coso larga y se lo cerraron. Es que esa máquina va a poder. Es que la harina en un pedito como de ocho años ahí. Mira, ocho o diez. Ah, no. Pero mejor dicho, eso es una churria ahí horrible, gás. Uy, no, gás. No, pero más gás a los que le toca limpiar eso. Uy, sí. ¿Esto de lado, qué no lo haces vos? ¿Vos los traen ya hechos? Sí, ya me los traen hechos, pero sí los hacen a mano. Creo que estos ahora los venden mis tías, me parece. Por Dios. ¿Seguro? Ustedes tienen una fábrica de helados. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo llamarlo a ustedes? Es que no sé, pero... Yo tampoco me acuerdo del nombre. Es que como no hablaba hace rato, no habló con mi tía. Pero creo que ya tiene una de esas. Pero así se lo encargamos a alguien. A alguien, ¿cierto? Entonces es lo que tiene que ver ella. ¿De dónde es? ¿De Pereira? Sí, de pereira. Sí, de pereira. Sí, pero me aburrí. ¿Por? Sí, te pereira. Muy amargada. Chao, ¿estás bien? Igual. Es que tú eres del grupo. Ah, ya lo sé, bro. Es verdad. De tanto Sparring, Chandy tiene amarista toda torcida. Torcida también tengo la verga, marica. ¿Para qué ves o qué? Chandy, tengo un primo otra vez y que te quiere conocer. ¿Qué hago? Bro. Yo no perdono hueco, nomás es que me diga. No. Díganle que no, que es la remala. Tómate un sorbito de eso, a ver. Joder. Uy, eso me duele el estómago del médico. ¿Si eres la cara que te expulsada con la rea? gente creo que te voy a pagar se me va a apagar el celular no puedo caer sin batería pero voy a hacer el 2.0 y para el próximo se va a traer amigas y lo va a empezar a cuadrar desde ya chau perdón ahí por no usarlo de los zombies que estén muy bien perras, justificanse huevones, chau cacorras, esperan el 2.0 con los zombies, esperan el 2.0 que quiere estar más rico, la buena la buena pues, con el 2.0 se van a ver bebés y bebés buenos, bebés exóticos que ustedes no van a ver nunca en su puta vida, chau perra nos vemos, muy buenas collones chau